Música Bienvenidos, muchas gracias. Voy a hablar un poquito sobre efectos ambientales, sobre el crecimiento y propiedades de las cuernas. Vale, estamos un poquillo. Bueno, básicamente lo que voy a mostraros son qué significa la cuerna desde el punto de vista del animal. ¿Vale? Muchas veces en gestión forestal y tal, ¿no? Estamos más pendientes de qué significa para nosotros, para el cazador, ¿no? Para la gestión del sitio y tal. Pero bueno, me voy a enfocar mucho más en lo que significa la cuerna para el ciervo, para el animal. ¿Vale? Que por supuesto, un buen tamaño de cuerna, pues, importa. Primero de todo, hay que empezar por el principio porque todavía hay gente que no tiene esto del todo claro, incluso a niveles muy altos. Primero, ¿qué es la cuerna? La cuerna es un hueso, ¿vale? Un hueso normal y corriente, como podéis ver aquí. Bueno, tú lo viste ayer perfectamente, pero pasa. Buenos días. La huesa es un cuerno. ¿Sabéis que la cuerna es un hueso? Sabéis que tenemos dos tipos de cuernos principalmente, ¿no? Huesos largos, con un hueso cortical por fuera y luego relleno de un tejido blando, ¿no? Que es la médula ósea. Y tenemos huesos planos, ¿vale? Que tienen también su parte de tejido cortical relleno de un hueso trabecular, ¿vale? La cuerna es un hueso como otro hueso cualquiera, ¿vale? Esto, lógicamente, es exactamente igual. Hay un hueso cortical, un hueso trabecular. La única diferencia es que es un hueso largo, pero que mezcla las dos cosas, ¿no? Un hueso largo con cortical por fuera, pero con un hueso trabecular por dentro, no una médula ósea. Aparte de eso, exactamente igual. Aquí veis unos cuantos huesos de tres especies diferentes. Hay guapitis, sica y cero del padre David. Bueno, varían un poquito en estructura, en morfología, pero básicamente es igual, ¿vale? ¿De qué está hecho ese hueso? Pues como todos los huesos del cuerpo humano, del cuerpo animal, pues tiene, decíamos, una parte cortical, una parte trabecular. La parte trabecular no es muy importante para todo lo que ocurre en la cuerna, es importante en el crecimiento de la cuerna, ¿no? Para la vascularización, para el transporte de nutrientes, para el crecimiento de la cuerna, pero una vez terminado el crecimiento no es importante. La parte que es importante es la parte del hueso cortical, el hueso compacto, ¿vale? Y ese hueso está formado por, bueno, tregonas no es importante, básicamente una matriz orgánica, 35-45%, y una parte de sales inorgánicas, que opina a ser, pues, 55-65%. Depende de la especie, depende de muchas cosas, como veremos a continuación. La composición de la parte mineral, que hemos dicho que es una de las partes más importantes, ¿no?, de la composición de la cuerna, es bastante variable, ¿no? Aquí tenéis algunos datos de diferentes especies, los macrominerales más importantes que aparecen en la cuerna, aquí tenéis, y veis que hay cierta variabilidad, no entramos mucho más en eso, veremos después alguna cosita diferente. En verdad, todavía no tenemos muchos datos sobre la mayoría de las especies, ¿vale? Sobre especies que son mucho más conocidas, más gestión y tal, sí conocemos bastante más, ¿no? Ciervo rojo, guapitis, ciervo sica, digamos, ¿vale? Pero de muchas otras especies, tropicales sobre todo, pues, no tenemos mucha idea de cuál es la composición mineral, por ejemplo, o propiedades mecánicas, etcétera, sobre ese tipo de animales. Por lo cual, bueno, todo el trabajo en fase, ¿vale? Estamos analizando muestras de muchas especies, prácticamente todas, y, bueno, en el futuro presentaré un poquito más de resultados sobre eso. Ya sabemos que la cuerna es un hueso normal y corriente, ¿vale? Pero no es un hueso normal, ¿vale? Tiene sus ciertas características. Quizá lo más importante es la velocidad de crecimiento, ¿vale? En la cuerna, en el crecimiento de la cuerna puede ser, en los momentos picos y en las especies más grandes, por supuesto, puede llegar a ser unos dos centímetros por día, ¿vale? Cuál es una barbaridad. Ni siquiera el tumor más agresivo crece, el tejido tumorales más agresivo crece en esa velocidad. No hay ningún otro tejido en el cuerpo animal que crezca a esa velocidad, ¿vale? Es una particularidad muy importante que hay que tener en cuenta luego después. Otra cosa importante es que es uno de los huesos más duros que se conoce, ¿vale? Si no recuerdo mal, me parece que el único hueso que era más duro incluso que la cuerna, que es una buena cuerna, una mala cuerna no es tan dura, luego lo veremos, pero el único hueso que era más duro que una buena cuerna me parece que era el otolito de ballena, si no recuerdo mal. Y otra cosa importante es que, lógicamente, las cuernas, sobre todo las cuernas de gran tamaño, requieren una gran cantidad de minerales. Como he visto antes, que el 35-45% es mineral, ¿vale? Pues, lógicamente, eso supone en volumen, finalmente, una gran cantidad. Vamos a centrar un poquito directamente en el mineral principal que vimos antes, ¿no? Vimos aquí la composición. Bueno, pues, el principal mineral, lógicamente, al ser un hueso, es calcio, ¿vale? Vamos a mirar un poquito en detalle qué pasa con el calcio. Bueno, el calcio, sabéis que es el mineral más abundante en el cuerpo, ¿vale? De cualquier animal, y el 99% del calcio lo vamos a encontrar los huesos. Luego hay calcio circulante, hay calcio con funciones celulares, está en todos sitios, pero el 99% está dentro de los huesos, ¿vale? Una de las cosas importantes que ocurre con el calcio con los ciervos y que no ocurre en ninguna otra especie es que sufren un proceso de osteoporosis cíclica, ¿vale? Cada año los animales entran en un proceso de osteoporosis. Como vamos a ver en este trabajo clásico de Banks con ciervo mulo, si no recuerdo mal. En el que podéis ver es que el contenido en calcio en las costillas va decayendo, ¿vale? Y el mínimo está en el momento en el que el crecimiento de la cuerna es máximo, ¿vale? Lo que está ocurriendo es una transferencia de ese calcio, se está sacando el calcio del hueso y se está poniendo ese calcio en la cuerna, ¿vale? Bueno, no me preguntéis por qué hay dos julios, porque no tengo ni idea. Ah, bueno, cualquier pregunta en mitad de la charla me paráis y me preguntáis, ¿vale? Bueno, esto se sabe perfectamente, ¿no? Que ocurre este tipo de osteoporosis cíclica en los animales, ¿vale? Cada año sufren ese proceso, pero luego se recuperan. En cuanto a que la cuerna termine de crecer, el animal vuelve a recuperar el contenido normal en calcio dentro de los huesos internos, ¿vale? Que es bastante interesante. En humanos ya quisiéramos ser capaces de conseguir eso, ¿no? Esa recuperación tan fácil. Otro trabajo bastante citado, este en Corzo, por ejemplo, también mostrando la porosidad en el hueso interno con la porosidad en la cuerna, ¿vale? Cuando una cuerna tiene una porosidad muy baja, luego veremos exactamente lo que significa eso, pero bueno, os podéis hacer una idea de que si hay una porosidad muy baja es porque está todo muy bien mineralizado, ¿no? Está todo muy bien hecho. Cuando en la cuerna no hay porosidad, la porosidad es muy grande en el hueso interno, en las costillas, ¿vale? Lo mismo, estamos quitando el calcio del hueso y lo estamos llevando a la cuerna. Bueno, y esto ocurre en verdad porque las estimaciones, más o menos, muy complejo, ¿no? Pero más o menos las estimaciones que hay dicen que solamente el 25-40% del calcio que se necesita para hacer crecer esa cuerna, como he dicho que era una cantidad muy grande de calcio que hace falta, solamente el 25-40% se puede obtener a través de la comida. O sea, el resto del calcio, pues es lo que estamos viendo, el animal tiene que sacarlo del cuerpo, del esqueleto. Bueno, teniendo un poco todo eso en mente, pues parece este concepto un poquito nuevo, ¿no? Que sería este Relative Handler Investment, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo, más o menos, nos lo hemos inventado un poquito para explicar nuestra historia. Bueno, aquí tenemos, digamos, el esqueleto de un ciervo, ¿no? Una pintura rupestre muy bonita, bueno, de esta parte no sé seguro si es un hueso o no, no debería, pero bueno. Ahí tenemos el esqueleto de un ciervo, lo que hemos dicho que está ocurriendo es que en un momento dado el animal quita el calcio del hueso del esqueleto y lo pasa a la cuerna, ¿no? Hago una transferencia de ese calcio, ¿vale? Bueno, con lo cual podemos también calcular finalmente, al final, si todo es hueso, al final cuando cogemos el tejido óseo de un animal en un momento dado, ¿no? Con la cuerna de un macho, ¿qué proporción significa el hueso que está encima de la cabeza con respecto al hueso que está dentro del animal, ¿vale? Bueno, pues vemos aquí este estudio hecho en la Granja Experimental de Albacete, donde hemos estado trabajando mucho tiempo. Va subiendo con la edad y al final ha alcanzado una meseta aquí a partir de 6-7 años, ¿vale? 35-40% sería un poco ya el máximo que el animal puede meter. 35% del esqueleto que el animal puede tener puede estar en la cabeza. Más de eso empieza a haber problemas, como veremos a continuación, ¿no? Fijaros, bueno, esto está derivado de una fórmula de cálculo de la cantidad de esqueletos que tiene el animal. Lógicamente no es fácil coger los animales, despazarlos por completo y, bueno, está basado en estimaciones. Ves que tiene aquí el exponente positivo, ¿vale? Obviamente eso significa que cuando el animal dobla de peso, no dobla el tamaño de esqueleto, sino que lo dobla y un poquito más, ¿vale? Con lo cual, cuanto más grande el animal, también cuanto con la edad, también que el cede en tamaño, lógicamente, el peso es más grande. Eso significa que tienen más cantidad de esqueletos. Pero aún así los animales pues llegan a esa fase de meseta, ¿vale? No pueden crecer más cuernas de lo que podríamos esperar, ¿no? Eso tiene sus razones, que veremos a continuación. Paro un poquito, esa es la introducción sobre qué es la cuerna, cómo está hecha, ¿vale? Y ahora paso a una segunda introducción, un poquito, vamos a ver un poquito más de ciervos. No sé muy bien cómo está vuestra información sobre ciervos, ¿vale? Bueno, esto no es muy importante, los primeros cérvidos, todavía no tenían roseta. Está pasando. Llega un momento que hay un poquito de cambio climático, ¿no? En el que el clima se vuelve mucho más estacional, ¿vale? Y en ese momento estos animales que todavía no tenían roseta, no tienen un ciclo claro de cuerna, ¿vale? Pasan a tener un ciclo, una cuerna estacional, ¿vale? El clima se vuelve estacional, la cuerna se vuelve estacional, reacciona, ¿vale? Y empieza lo que ya conocemos, ¿no? Lo que pasa en los ciervos, el ciclo estacional de caída y crecimiento de la cuerna. Gracias a eso, pues ya aparece este, ¿no? Que sería el primer cérvido, aunque en verdad este bicho luego se extingue, pero bueno, un ciervo ya, pues con su roseta y que cada año, ¿no? Por efecto del fotoperíodo, tal y cual, tiene un ciclo de la cuerna, ¿no? De crecimiento y de caída. Este bicho luego se extingue, sería muy parecido a lo que hoy en día son los moonjacks. ¿Conocen los moonjacks? ¿Cómo estáis de ciervos? ¡Ay! ¿No me vengan a conocer los moonjacks? Bueno. Y los afaunian un rato, tienen una exhibición muy bonita de moonjacks con mazamas todos juntos y están estupendos. Bueno, y luego ya aparece este otro, el Euprox, aquí en Europa, ¿vale? Y este ya finalmente sí sería el que tiene un ciclo de la cuerna, tiene su roseta, todo funciona ya, ya un ciervo como Dios manda, ¿vale? Bueno, esto aparece aquí en Europa y ya está. Hasta ese momento todos los ciervos, ¿vale? Son chiquititos. ¿Veis? Este es el primer modelo, chiquititos, ciervos pequeños, cuerna pequeña, ¿eh? Este otro modelo, igual, ¿vale? Hace unos 7-8 millones de años, vuelve a haber un poquito de cambio climático y, todo en Europa, ¿no? Que era la Eurasia, era la primera zona de distribución de los cérvidos, estos cérvidos, el clima se vuelve mucho más praderas abiertas, ¿vale? Y estos animales que estaban recluidos en el bosque, con unas cuernas chiquititas, porque, lógicamente, dentro del bosque no puedes tener una cuerna muy grande, te estarías enganchando con todo y no sería práctico para nada, importante. Luego veremos. Los ciervos salen fuera, ¿vale? Y al salir fuera, bueno, la nutrición puede ser incluso mucho mejor, los animales pueden crecer de tamaño, la cuerna puede crecer de tamaño, ¿vale? Y ahí tenemos los ciervos modernos, los que más nos interesan, ¿no? Los ciervos grandes, con una buena cornamenta, etc. Aparecen relaciones sociales diferentes a lo que teníamos antes, porque dentro del bosque son más territoriales, monógamos. Y gracias a eso llegamos a... Bueno, pues la cuerna puede un poco desarrollar su máximo potencial, ¿vale? En ese tipo de ecosistemas, ¿vale? Entonces llegamos a un momento en el que tenemos una especie de ciervos con unas cornamentas, pues es realmente impresionante, ¿vale? Me parece que si no recuerdo mal, la cuerna más grande registrada es en megaceros, que creo que era hasta 45 kilos de cuerna, si no recuerdo mal, ¿vale? ¿Todo bien? Bueno, eso es posible gracias a, bueno, la existencia de lo que conocéis, ¿no? Las halometrías, que discutíamos ayer también un poco, ¿no? Las halometrías son reglas básicas, ¿no? Las que, bueno, pues en este caso con el tamaño de la cuerna ocurren en muchísimas especies, ¿no? En muchísimas características que tienen un significado generalmente de selección sexual, ¿vale? Con la cuerna también ocurre, ¿no? Pues el tamaño de la cuerna generalmente depende del cuerpo del animal, el tamaño del cuerpo del animal, ¿no? Con un exponente y ese exponente siempre se viene diciendo que es positivo, ¿vale? Igual que decíamos antes, ¿qué significa eso? Significa que si yo tengo un volumen de cuerpo, pues puedo tener una unidad de cuerna. Y si tengo dos volúmenes de cuerpo, no tengo dos unidades de cuerna, sino dos y un poquito más, ¿ok? Tendría crecer y a crecer y a crecer de forma exponencial, ¿vale? Eso es lo que tradicionalmente siempre se viene diciendo, ¿vale? Y Jean-Michel también, siguen con eso y tal. Pero bueno, no es exactamente así, ¿vale? Y eso tiene su explicación. Bueno, si miráis esta curva, esta parte de estos niños, sí, si tú miras aquí al principio, sí, sigue esa forma exponencial, ¿no? Parece que sí sigue la regla de Huxley, bastante bien. Pero es que hay que meterle toda la parte de aquí abajo, por ejemplo, de los animales que volvieron al bosque. Hemos dicho antes que los ciervos salieron del bosque, se hicieron grandes, pero luego muchos de ellos volvieron al bosque. Los mazamas, los munchak, que os he dicho antes, que vayáis a fauna a visitarlos. No son ciervos antiguos, chiquititos, con pequeñas cuernas. Son ciervos modernos que salieron del bosque y volvieron al bosque. Y las cuernas se han evolucionado, se han hecho chiquititas para adaptarse al bosque. ¿Vale? Esos animales, pues tienen un rango ahí de peso, pues son entre los 50 kilos, 100 kilos, ¿vale? Y sus cuernas nunca son más grandes. No siguen esa regla de Huxley. ¿Por qué? Porque no quieren la cuerna. Porque hemos dicho aquí antes que una de las cosas más importantes es que, perdón, que haya una selección sexual para esa cuerna, ¿vale? Que los animales sean poligínicos, que se peleen, que sea importante para la reproducción. Pero es que eso no ocurre con esas especies chiquititas, ¿vale? Entonces, si quitamos toda esa parte de la especie, bueno, incluso con ella, es mucho más lineal. No es tan importacional como decíamos antes, ¿vale? Me vais siguiendo por ahora, ¿no? Bueno, ¿por qué ocurre eso? Bueno, pues, perdón. Esta gráfica, perdón, es longitud de la cuerna con longitud del cuerpo, ¿vale? Yo hice mi análisis también, mucha gente hace análisis con eso, y mi análisis me decían que esta curva se funciona mucho mejor, o esta recta funciona mucho mejor con el longitud, longitud. Mirando otras cosas como el peso del animal, como la altura de cruz, funciona mucho mejor, el ajuste mucho mejor en longitud, longitud. ¿Eso qué significa? Si miramos diferentes animales, como aquí un reno, si miramos aquí un norix, ¿no? Si miramos incluso el megacero, hay un límite de longitud del animal, donde la cuerna o el cuerno no puede ser mucho más largo, ¿vale? Y eso es simplemente porque hay una serie de construcciones biomecánicas de diferentes tipos. Una sería simplemente, bueno, pues tenemos el animal y tenemos esta cuerna, ¿vale? Esto no se rompe, es difícil de romper. Imaginaros este bolígrafo de metro medio, ¿vale? Yo lo fijo aquí arriba, empujo aquí arriba un poquito con el dedo y lo rompo, ¿vale? Cuando yo lo hago más largo, tengo que hacer un material mucho más bueno, mucho más resistente, mucho más potente en la base, ¿vale? Si no, me lo rompería muy fácilmente, ¿vale? Entonces, quieras que no, pues llega un momento en el que ya la fuerza, la cantidad de material y la calidad del material que tendría que haber aquí en la base para que esto pudiera ser más largo, es simplemente inviable, ¿vale? Entonces llega un momento en que eso se corta. Y todos los animales los cortan en esa parte de ahí, llega al máximo. A partir de ahí, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues si quieres invertir más, echa kilos, ¿vale? Pero no echa longitud, no puedes hacerlo más largo, ¿vale? Aparte también, bueno, habría falta una mecánica, otra biomecánica diferente, ¿no? Que sería, eso que me refiero a la parte de arquitectura interna, ¿no? Cómo tendría que ser esa cuerna o cuerno para poder afrontar esos problemas. Otra parte importante sería el cuello, simple y llanamente, ¿no? O sea, para luego pelearte con eso, no solamente es que cuando tú te pelees con eso y la fuerza impacta aquí, te puede romper la cuerna, es que te puede romper el cuello directamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si veis el megacero, una de las características principales de este animal que decíamos antes, el megacero, con esas cuernas de 45 kilos, es que tenía unas vértebras en el cuello bestiales, muchísimo más grandes de lo que se esperaría para animales de un tamaño similar, ¿vale? Pero si no, no hay otra forma de poder sostener eso. Bueno, eso se puede solucionar, pero bueno, sigue habiendo unas limitaciones biomecánicas para que la cuerna no pueda ser, la cuerna o el cuerno, no puedan ser mucho más largos. Nos vamos al peso, hemos dicho, bueno, entonces el animal lo que puede hacer es echar más peso en la cuerna, ¿vale? Pues esta es la curva. Igualmente, si lo miramos aquí, nada más que la parte inicial, pues todavía, claro, si cogemos estos animales de lo mismo, ¿no? Los animales chiquititos, los animales que no tienen que impresionar a nadie con una cuerna buena, ¿no? O sea, un corzo, lo que comentaba, un corzo de los tres años de la cuerna la tiene clara. Luego la hará más bonita, ¿eh? Porque es su forma de atraer a la... Pero no la va a hacer más grande para pelearse, no la necesita. Si quitamos animales, además, eso se queda muy claro, que luego ya aquí hay problemas también, ¿vale? La mayoría de problemas es que tampoco puedo echar más cantidad de peso. ¿Por qué? Supongo que ya que iréis viendo, porque la cantidad de peso que puedo echar depende de los recursos. Había unas limitaciones nutricionales, había unas limitaciones en el esqueleto, ¿vale? O sea, entonces tengo limitaciones en lo largo que puede ser la cuerna y en la cantidad de material que puedo meter en la cuerna. Va cogiendo todo sentido, ¿no? Bueno, aquí tenemos datos un poquito de... Entonces, con eso ya al final también calculamos, podemos calcular en todas las diferentes especies, ¿no?, de cérvidos, este índice que decimos antes, ¿no? Este Relative Handler Investment, ¿no? Cuánto invierte cada animal, ¿no? Teniendo en cuenta el peso medio de los animales, de la especie, teniendo en cuenta el peso medio de la cuerna, ¿vale? Pues esa sería un poquito la inversión, ¿no? Que sería nuevamente ese tipo de curvas. Con un par de animales un poquito raros, porque, por ejemplo, el reno y el gamo tienen unas dos cuernas que son exageradamente grandes, ¿vale? A con lo que deberían, pero en general venimos a ver de nuevo esa forma, ¿no? Y alrededor del 40% de inversión es lo que también, no solo antes lo veíamos intraespecie, ahora lo vemos intraespecie, ese 40% de la cantidad de esqueletos que tienen los animales es un poquito más el máximo que pueden invertir, ¿no? Propiamente dicho. Eso no indica, lo que acabo de decir, ¿no? Que existen también unas condicionantes, unas limitaciones nutricionales, fisiológicas, en la cantidad de inversión que el animal puede hacer. Muy relacionado con este artículo de Marcos Klaus, que debería de conocer todo el mundo. Uy, ¿no? Es igual, ¿no? Un poco él habla, un artículo muy bueno, hablando de el tamaño máximo que puede tener un animal, ¿vale? Un herbívoro, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene de gestión, ¿no? El material que comen no es de gran calidad, ¿vale? Y llega un momento en el que no pueden ser más grandes sin tamaño porque no podrían suplir la energía necesaria, ¿vale? Pues un poquito igual pasa con la cuerda. Llega un momento en el que no hay posibilidad porque tu estómago no es más grande, porque no puedes conseguir más recursos, tienes esas limitaciones, ¿vale? Y la limitación fisiológica de la cantidad de esqueletos que tengo. O sea, no puedo desmineralizar el esqueleto más de una cierta cantidad. Si al final yo debo tener una cuerda cojonuda, pero me voy a romper la pata y me voy a morir, mal asunto, ¿no? Bueno, pues tenemos esas limitaciones. Dos introducciones, un poquito al final las conectamos, las dos, ¿vale? Espero que esté todo medialmente claro. Y con eso tenemos una conclusión inicial, ¿no? Un punto de partida que sería, si las cuernas necesitan una gran inversión en recursos, la cuerna perfecta solamente se puede alcanzar cuando las condiciones son perfectas, ¿vale? Hay muchas limitaciones. Incluso, bueno, a día de hoy ya incluso nos colamos a las condiciones perfectas, damos a animales una limitación bestial, incluso nos vamos a cuernas a día de hoy que están muy por encima de lo que debería la especie tener, ¿no? Como veíamos el otro día, ¿no? Algunas cuernas, bueno, sin sentido. Por otro lado, se también refleja que, bueno, si hay un máximo posible que el animal puede tener, cualquier factor externo, ecológico, que afecte a la condición del animal, se va a poner reflejado luego también en la cuerna, ¿vale? El animal no va a ser capaz de alcanzar ese máximo de cuerna que podría alcanzar si estuviera en las condiciones perfectas, ¿vale? Por lo tanto, la cuerna puede grabar esos problemas, ¿no? o registrar esos problemas y nos puede decir cosas sobre lo que está pasando, ¿vale? Al final va a tener un registro de lo que el animal está pasando en ese momento, ¿vale? Bueno, una tontería, ¿no? Esa no es la forma en la que las cuernas no hablan, no hablan de otra forma. Bueno, aquí introducimos un segundo concepto, ¿vale? Que sería el concepto del desgaste fisiológico. ¿Qué significaría eso? Bueno, solo poner este ejemplo, un poco chorra, que sería, bueno, un esfuerzo muy grande. Hemos dicho antes que no, que el esfuerzo de crecer la cuerna, en tres meses, bueno, depende de la especie, ¿no? Pero en unos tres meses, cerca de un metro de cuerna, a veces incluso más, generalmente menos, dos centímetros al día, un esfuerzo tremendo, ¿vale? Ese esfuerzo tan rápido y tan bestial lo podemos equiparar un poquito con una carrera de cien metros, ¿vale? Imaginar una carrera de cien metros, yo, con un poco de menos pelo, con mi pie medio roto y tal, y, pues no sé, un especialista, un jamaicano, ¿no? Así. Bueno, este jamaicano, a lo mejor, legano y todo. Otro jamaicano, este jamaicano, ¿vale? Imaginaros esta carrera, ¿vale? Empezamos los dos, bueno, empezamos perfecto, yo empiezo como Dios manda, ¿vale? Los tres primeros metros, a lo mejor hasta legano, porque el bol saliendo no es muy bueno, ¿vale? Los tres primeros metros todos estamos estupendos, ¿vale? Ya a los 20 metros, lo tengo perdido, yo voy ya con la lengua medio fuera, ¿vale? Y cuando llego al final, yo estoy hecho polvo, tres días en cama, ¿no? Y el otro está tan a gusto, ¿vale? Pues muy parecido a lo que ocurriría con la cuerna, ¿vale? Al iniciar a crecer la cuerna, bueno, esperaríamos que los animales estén en muy buena condición, perfecto, tienen recursos suficientes, ¿vale? Todo el potencial, todo lo que me haga falta echarle la cuerna, lo tengo en el esqueleto, ¿vale? En ese momento yo estoy bien. Lo que esperaría es que luego, al final del crecimiento de la cuerna, ya no, el animal no tiene tantos recursos. Todos esos factores que decíamos que pueden afectar a que el animal no esté en tan buena condición, se ve al final de la cuerna, ¿vale? Bastante lógico, ¿no? Bueno, pues empezamos a trabajar por ahí, en ese sentido, ¿vale? Y ya empezamos con un poquito más de resultados y tal. Empezamos a trabajar por ahí y lo primero que decimos fue una prueba con pareto, ¿vale? Y ves diferencias en la composición mineral, en la cuerna de los pareto, en la base y en la punta. Y sí, había diferencias, pues sobre todo en la parte fundamental, ¿no? En ceniza, en calcio, en fósforo. Luego, si veis aquí también, en muchos otros minerales, pasamos a lo contrario. Oye, que en la punta no encontramos más cantidad de otros minerales, más cantidad de minerales que en la base, ¿vale? Algunos en principio tienen lógica, ¿no? Por ejemplo, magnesio. La función del magnesio en el hueso, pues básicamente es reemplazar al calcio cuando hay déficit de calcio. Con lo cual, pues si al final ya empiezo a estar un poquito corto de calcio, pues meto magnesio. Un poco más. ¿Otros minerales? Bueno, no estaba muy clara la función. Muchos otros minerales simplemente están en la cuerna, en las concentraciones que están en el plasma circulante, ¿vale? No tienen una función específica en la cuerna, con lo cual, no nos son muy informativos. Otro, sin embargo, como el zinc, que veremos a continuación, sí nos informan de ciertas cosas, ¿vale? También fijaros en el potasio, que también sube en la parte de la punta. Bueno, luego después hablaré sobre estos minerales. Repetimos un poquito el experimento con animales adultos, ¿vale? Ahora, en vez de dos posiciones, cogemos cinco posiciones a lo largo de la cuerna, ¿vale? La base, un poquito más para arriba, cinco posiciones. Y además lo que hicimos es comparar un poquito el efecto del manejo, ¿vale? Vamos a comparar animales de nuestra granja experimental, animales que están en muy buena condición, no les falta de nada, alimentación perfecta, tratamiento veterinario, ¿vale? Un animal que podría estar muy cercano a ese máximo, ¿vale? Con animales simplemente de un coto de caza, de gestión mala, digamos, ¿vale? O sea, ingestión directamente. Bueno, lógicamente vemos, pues, los patrones se mantienen un poquito, ¿no? En las cuernas de la granja experimental, en las cuernas de animales en buena condición, la cantidad de minerales muy constante, ¿vale? Igual que, por ejemplo, con el magnesio, sube un poquito, ¿no? Como decíamos antes, pero en granja, perdón, en ciervo de coto, coto de mala calidad, repito, pues, hay una caída brusca, a veces antes, a veces después. Eso ya nos empieza a reflejar cosas interesantes, ¿no? Bueno, si hay un mineral que debería de estar en condiciones similares, ¿no? En la base y en la punta, pero está cayendo su presencia en la cuerna hacia el final, pues, nos dice que hay una deficiencia de ese mineral, ¿vale? Eso ya es interesante para decirle a un gestor, por ejemplo, oye, ¿qué te pasa en tu coto? ¿Vale? Para ciertos minerales, no para todos. Además, también podemos ver un poquito cuándo decae la cosa, ¿no? Bueno, si el animal, si ya el mineral decae muy hacia el final, dice, bueno, no es muy grave, ¿vale? Está en buena condición, pero si pasa como aquí, por ejemplo, que el mineral decae desde el principio, pues, te dice que la deficiencia de ese mineral es bastante grande, ¿vale? Vamos viendo cómo la cuerna nos puede dar información sobre lo que está ocurriendo en el medio. Otros minerales por contra, los mismos dos que decía antes, el zinc o el potasio, suben, siguen subiendo, subían antes de los barretos, siguen subiendo en los adultos, ¿vale? Luego veremos por qué. Bueno, incluso hay que fijar un poquito el tema de, sobre todo en la parte de aquí, en el zinc es más interesante que hay más cantidad de más desde el principio de zinc en las cuernas de campo. Ahora explicaré por qué. Eso tiene su lógica muy clara. Pero luego lo explico. Bueno, siguiente parte. Dicimos, bueno, si la composición química de la cuerna va cambiando a lo largo de la cuerna, ¿no? Esto es muy posible que eso afecte a la calidad mecánica del material que se está creando, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos para ver eso? Pues, hacemos unas barritas del hueso cortical, recordad, el de fuera, el importante, hacemos unas barritas y hacemos unos test mecánicos, ¿vale? Estos serían unos test mecánicos, el three-point bending test, ¿no? Las barritas se ponen ahí, la cabeza va bajando, hasta que rompe la muestra, ¿vale? Entonces, genero esta gráfica, y en esta gráfica, rápidamente, tiene aquí una parte elástica, en la que si yo dejo de hacer la fuerza, el material vuelve a su posición sin daño, ¿vale? Y a partir de aquí empieza a ver daño. Fija, a ver, microfracturas, ¿vale? El material se va rompiendo, ya no está, pierde calidad, ¿vale? Hasta que llega un momento que finalmente rompe. Con eso tengo tres propiedades mecánicas muy interesantes sobre la mecánica de ese material. Segunda prueba que hacemos es una prueba de impacto, ¿vale? Entonces, va a ser un péndulo de peso conocido, ¿no? Que tú simplemente liberas. Y si llega hasta el máximo, si no hay ninguna muestra ahí en medio, llega hasta un punto, ¿vale? Si yo le pongo una muestra en medio, esa muestra absorbe parte de la energía, y el péndulo no llega hasta el final, se quedará un poquito antes, ¿vale? Esa diferencia me dice la energía que ha absorbido la muestra, ¿vale? Me dice otra propiedad mecánica sobre el material. Bueno, pues con ese tipo de test mecánico venimos trabajando y lo que pasa es, pues un poco lo esperable, ¿no? Con lo que comentábamos antes, que las propiedades mecánicas de la cuerna, la elasticidad, la resistencia del material y el trabajo máximo de carga, el trabajo al que la muestra se rompe, ¿vale? Todas esas propiedades van decayendo a lo largo de la cuerna. Ahora son tres posiciones. Vamos variando. A veces trabajamos con tres posiciones, dos posiciones, tres, cuatro, depende. Y también, de nuevo, comparamos las cuernas de la granja en buenas condiciones con las cuernas de un coto malo y las características son peores, lógicamente, en un coto malo. Así que también pasa eso. También el animal, no solamente echa una cuerna con una composición química diferente, la calidad de esa cuerna, la calidad del material, también es diferente. También va siendo peor. Siguiente parte que estudiamos también fue la histología, ¿vale? Ver un poquito qué pasa a nivel histológico en esa cuerna. Y lo que vimos básicamente es la parte de la porosidad, ¿vale? En ese hueso cortical, la porosidad del hueso. En la granja, va subiendo, conforme nos vamos al final de la cuerna, va subiendo la porosidad, pero no mucho. En las cuernas de campo, esa porosidad es mucho más grande, ¿vale? Y subiendo muchísimo más. Serían estas seis posiciones que veis aquí. ¿Vale? Veis aquí los poros, pues, muy grandes. ¿Vale? ¿Esa porosidad qué significa? Aquí, cuando veis esta porosidad tan chiquitita, que sería aquí abajo, en la roseta, en la cuerna de granja, las osteonas, que si recordáis de casi aquí la primera, ¿eh? Cuando veíamos la estructura de la cuerna, pues esas osteonas se han llenado por completo, se han mineralizado por completo, ¿vale? Esa parte, esa matriz de colágeno se empieza a mineralizar y al final queda un agujerito en el centro, donde está el osteoblasto, que muere y ahí se queda ese agujerito, ¿vale? Esa es la porosidad que vemos. Cuando la porosidad, vemos este tipo de porosidad, lo que pasa es que no se ha mineralizado, se ha quedado a medio. Más, menos, ¿vale? Pero se ha quedado a medio, con lo cual, el hueco que me queda en medio sigue siendo muy grande. ¿Vale? Bueno, aquí vengo a explicar lo que decía antes sobre el zinc y sobre el potasio, ¿vale? ¿Cuál es la función del zinc en la cuerna? Bueno, pues forma parte de una enzima que es la fosfata salcalina, que es la que se encarga de coger el calcio y meterlo en la materia de colágeno, de mineralizar esa materia de colágeno, ¿vale? Con lo cual, cuando yo tengo ya una osteona totalmente formada, la fosfata salcalina desaparece, el zinc desaparece, no encuentro zinc. Cuando yo tengo una osteona que no sea mineralizado, está llena de fosfata salcalina, está llena de zinc. Por eso, el zinc es muy, muy, muy informativo, ¿vale? Cuando tengo un contenido muy bajo en zinc, significa que la cuerna está bien hecha. Cuando el contenido en zinc es muy alto, la cuerna no se ha terminado de hacer. ¿Vale? Entonces, es uno de los minerales más informativos que podemos analizar en la cuerna. Y, bueno, y esta parte aquí, aquí la tinción, aquí sirve la tinción en el negro, sería la tinción de la fosfata salcalina, Del zinc. Y aquí podéis ver, en azul, tinción específica para el potasio. Esta parte de la nueva no tenemos ni idea de lo que significa, ¿vale? No hay ningún artículo que hable sobre el posible efecto del calcio en tejido óseo, ¿vale? Pero, sin embargo, aparte de que siempre no sale ese patrón de que va creciendo y tal, parece que está, tiene alguna función en la matriz externa de las osteonas, ¿vale? No sabemos lo que significa y ya está. Pero, bueno, que quizás en el futuro también sea un mineral interesante de analizar. Bueno, miramos también este rollo del degaste fisiológico a diferentes niveles. Por ejemplo, otro nivel fácil es simplemente radio densidad, ¿no? Coger las cuernas, hacer una radiografía normal y corriente, ¿vale? Y se ve claramente, pues igual, como las cuernas de granja están mucho más mineralizadas que las cuernas de coto, ¿no? Y como la sensación va perdiéndose hacia arriba de la cuerna, ¿no? Sería bastante esperable. Estructura es otra parte también que analizamos, ¿no? Pues tenemos esos cortes de la cuerna, Como estaba por ahí el taco, con esos cortes, miramos también la cantidad de hueso cortical, hemos visto las propiedades de ese hueso, pero también es importante ver cuánto hueso hay, ¿vale? Cuál es ese área de hueso cortical que es el importante, cuál es el diámetro del cortical, toda esa información también es interesante y también podéis ver aquí que, bueno, la comparación entre animales de campo, del cotomalo con los de la granja en buenas condiciones, pues es bastante peor, bueno, menos el trabecular que hemos dicho varias veces que no sirve para nada técnicamente, ¿vale? Bueno, en principio dice, bueno, queda bastante claro este tema de gaste fisiológico, ¿no? del animal va perdiendo características a lo largo de la cuerna, pero aún así no es perfecto, esa hipótesis del gaste fisiológico pues tiene problemas. Uno de los principales, bueno, es que la cuerna al final, podemos encontrar cuernas de muchísimas formas diferentes, ¿vale? Hay cuernas que si divides, coge la especie, ¿no? y divide longitud por peso, peso por longitud, hay especies que tienen 2 gramos de cuerna por centímetro, hay especies que tienen 25 gramos de cuerna por centímetro, hay muchas, y todas funcionan bien, ¿vale? O sea, con una inversión muy grande y con una inversión muy pequeña todas funcionan bien, eso es por algo. Estructuras muy diferentes, ¿no? Estructuras totalmente lineales, estructuras muy ramificadas, o esta que vimos antes también, ¿no? del Euclado 0, estructuras súper ramificadas, y todas funcionan bien también, ¿no? El tema principal está en que, bueno, lógicamente está en que no podemos esperar que las características sean iguales a todos los niveles de la cuerna, ¿vale? Por lo mismo que decía antes del bolígrafo, ¿no? No se ve más claro ahí con el Oryx, ¿no? Como decía antes con el bolígrafo, yo aquí aprendí con la fuerza, pero la parte que tiene que ser más resistente está aquí abajo, ¿vale? Porque la calidad de material que yo necesito aquí para que no se rompa es una, la que necesito aquí para que no se rompa con la misma fuerza aquí arriba para que no se rompa por aquí tiene que ser más resistente que el material aquí y para que no se rompa por aquí abajo tiene que ser mucho más, ¿vale? Entonces, lógicamente yo no puedo esperar que todo el material a todos los niveles tenga las mismas características, ¿vale? A cada nivel un tipo de material me es suficiente para resistir las fuerzas que cuando el animal se pelee va a tener que aguantar a cada nivel, ¿vale? Entonces, esa es una pregunta muy importante que tenemos que trabajar, ¿vale? No me adelanto. Si comparamos, por ejemplo, con un material análogo, ¿no? Que sería un cuerno, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿no? El cuerno es un hueso vivo, están continuamente en remodelación, si hay microfracturas se reparan, ¿vale? Exactamente diferente, pero bueno, finalmente un poco funciona bastante parecido, ¿eh? Las características mecánicas de la cuerna van decreciendo hacia arriba, ¿vale? Que tiene esa lógica que estamos diciendo, ¿vale? Arriba no necesito un material tan resistente, con un material menos resistente me apaña, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente un poco la historia es que esa es la parte que tenemos que tener un poquito bajo control, ¿eh? Todo lo que yo me encuentro de diferencia entre el base y la punta se debe a de gaste real del animal o primero tendría que fijar claramente cuánto necesito aquí, cuánto necesito aquí, ¿vale? Y ver luego la diferencia acorde con eso, ¿vale? Porque si espero que arriba el material va a ser igual que abajo, estoy metiendo un error, arriba el material tiene que ser más ligero, menos resistente, etcétera, con unas características mecánicas diferentes, ¿vale? Esa es la parte que todavía tenemos que controlar. Para eso también estamos con este mismo trabajo que os comentaba antes, estamos midiendo en diferentes especies todas estas características que hemos visto antes, ¿vale? Animales de zoológico, animales en buenas condiciones, ¿vale? Para ver un poquito qué es lo normal en cada especie. ¿Sabéis qué cuerna? Hay de muchas estructuras diferentes, no son todas iguales, entonces un poco intentamos comparar estas cosas, ¿no? Olvidaros de eso, en puntos análogos también, ¿no? Pues al final de la primera punta, la base, ¿no? Que sería ese punto inicial de cómo tiene que ser el hueso perfecto en principio de cada animal y en la punta, ¿no? Tres partes un poquito análogas y ver cada especie cómo funciona, ¿vale? Incluso ver si hay alguna señal filogénética en ello, Si animales de un grupo tienen unas características parecidas, ¿vale? O no se sabe nada de eso todavía. Bueno, para eso, como os comentaba, Pues tenemos esto que vamos haciendo, Que como tú bien sabes de ayer, ¿no? Estuvimos haciendo una muestra en quinto de mora, pues, bueno, cogemos la cuerna, cortamos en diferentes partes, una rodajita para estas estructuras y tal, ¿no? Los tacos para hacer la mecánica, bueno. Ahí también paramos una parte de la presentación. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? ¿Sigo con mi roño? Vale. Siguiente parte. Somos lo que comemos, ¿no? Dicho bastante habitual. Si está en YouTube. Bueno, para ver un poquito también esa parte, ¿no? como lo que comemos, ¿no? Un experimento inicial que hicimos que sería ver un poquito también la composición de las cuernas, ¿no? La composición química de las cuernas en los dos sitios que venimos trabajando, En el coto malo y en la granja, ¿vale? vemos cuál es la diferencia en la composición mineral en la comida que le estamos dando a los animales, ¿vale? Si os fijáis, pues bueno, aquí en la granja le estamos dando seis veces más sodio que lo que los animales podían comer en el campo, tres veces más magnesio, dos veces más potasio y... Perdonad, esto se ha movido, no sé por qué. Creo que lleva muy bien un tiempo y nunca lo reparo. Y son los tres minerales los que más vemos ahí también, ¿no? Magnesio, sodio, potasio aquí, ¿vale? ¿Qué significa eso? Porque cuando hay más de un mineral, más se refleja en la cuerna, ¿vale? Eso, sobre todo estos dos, bueno, potasio hemos dicho que puede tener alguna función, sodio depende mucho de la cantidad de sodio circulante, al final, bueno, reflejo ese, ¿no? Que es lo que yo estoy comiendo y la cantidad de mineral que hay circulante en el animal, al final se deposita en la cuerna. ¿Vale? Entonces, sí me sirve como un reflejo. Bastante importante. También podemos decir que las cuernas son lo que el animal bebe. ¿Ven? Hemos hecho algún estudio también viendo la cantidad de leche que produce la madre, lógicamente la leche, principalmente hay una transferencia de calcio y potasio, ¿vale? Para, bueno, aparte de caseína, para para favorecer el crecimiento del animal, ¿no? y hemos visto que en la primera cuerna de sopareto de ciervas que producen mucha cantidad de leche, también luego la composición mineral de la cuerna obtiene más cantidad de mineral y tiene más cantidad de calcio y fósforo, ¿vale? Simplemente refleja que eso, que un animal comiendo una comida de buena calidad en los minerales, al final, eso acaba en la cuerna. Lógico, tampoco tiene mucha historia. Otra parte en la que, bueno, nosotros no hemos estado trabajando hasta ahora, pero que también hay bastantes artículos que podéis encontrar, sería muy parecido, ¿no? Basándose en el mismo concepto de que el animal lo que come es lo que al final acaba en la cuerna, ¿vale? Pues muchos otros minerales tóxicos también, o sea, que no tienen ninguna función en el cuerpo, ¿no? Igual, si el animal los come porque está en una zona contaminada, eso pasa al suero circulante y acaba en la cuerna, ¿vale? Con lo cual también nos da un reflejo bastante interesante de contaminación en la área. Hay unos estudios muy interesantes en Centro Europa a muy largo plazo, incluso, bueno, se puede detectar contaminación de Chernobyl en alguna zona de Hungría, creo que era, ¿vale? Bueno, todo eso se refleja en la cuerna. Teniendo en cuenta que finalmente, como decimos, lo que el animal come es lo que se refleja en la cuerna, pues nos planteamos, bueno, ¿qué pasa entonces en diferentes especies? ¿Qué pasaría en diferentes especies comiendo lo mismo? La cuerna va a ser muy parecida, va a ser muy diferente, ¿no? Si tiene la cuerna, depende de lo que comemos. Entonces, hicimos este pequeñito experimento zoológico controlado, ¿no? Con tres animales, sin variabilidad, tres animales, una cosa chiquitita, ¿vale? Tres especies bastante diferentes, tres años diferentes, ¿vale? Y vemos un poquito cuáles eran las características de esas cuernas de esos animales. La estructura de las cuernas era bastante diferente, que era una cosa muy llenamente esperable. La composición química también era muy parecida, con lo que hemos dicho ya varias veces, ¿no? Lo que como es lo que al final se refleja en la composición de las cuernas. Sin embargo, para nuestra sorpresa, las características mecánicas eran bastante diferentes, ¿vale? Esto nos lleva a lo que comentábamos antes de que es necesario mirar todas las especies, ver un poquito más claramente cuál es la mecánica propia de cada especie. Incluso con la misma composición química la mecánica de las diferentes especies es diferente, ¿vale? Hasta el punto que, bueno, que las cuernas y luego intentamos hacer una especie de cluster y tal, se agrupaban más las cuernas en este eje que en este, ¿vale? Esta cuerna era más parecida a esta y a esta que a esta y a esta, ¿no? Que sería más lógico. El mismo animal, un año tras otro, pero no, me parezco más a la cuerna de otro animal en ese mismo año. Siempre hay pequeñas diferencias en el pienso y la climática y tal, en el pacto, en el cercado. Con esas pequeñas diferencias se notan. Y al final, esta cuerna es más parecida a estas que a estas, ¿vale? Otra comprobación muy interesante de eso, porque las cuernas son muy claramente lo que realmente el animal come. Por el mismo concepto, si la cuerna refleja lo que el animal está comiendo, tenemos todo lo contrario. Si falta algo, también se refleja en la cuerna, ¿vale? Entonces, yo voy a comentar cómo voy de tiempo ¿bien? No, mira, ya llevo 50 minutos. ¡Uh! Bueno, perdón. Lo contrario, ¿no? Si falta algo, también se refleja en la cuerna. Esto es un estudio bastante interesante. Hace 10, 12 años ocurrió un evento en el que cuando de normal en la mayoría de los cotos hay un índice de rotura de cuernas de aproximadamente el 16%, ¿vale? Eso lo medimos en diferentes cotos en ese periodo de tiempo. No sé si coincide con lo tuyo. Más o menos. Bueno, en 2005 varios cotos nos dijeron oye, mira, tenemos una rotura este año del 33%, muchísimas cuernas rotas. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues cogimos esas cuernas de los diferentes sitios, de ese año malo con el que se estaban rompiendo, comparándolas con otro año, el año anterior, ¿no? Sí, el año anterior que estaba todo en condiciones normales, no había pasado nada raro, las cuernas de lo normal, ¿vale? ¿Qué encontramos? Pues sí, que realmente esas cuernas de ese año malo eran un 30% más finas y más ligeras, ¿vale? También eran un 30% más fáciles de romper, ¿veis? Trabajo de impacto y fuerza de rotura, ¿vale? Eran más fáciles de romper esas cuernas. Y cuando intentamos analizar qué factores de aquí, qué minerales son los que aceptan, los que explican que las cuernas se rompan, son los que explican esas diferentes propiedades mecánicas, no sería el manganeso. No, no sería el calcio, ¿eh? El calcio, si veis, medianamente parecido, bueno, un poquito menos, pero bueno, no era el que explicaba las propiedades mecánicas, lo explicaba el manganeso. Bueno, hasta ahora tampoco, te pones a mirar un poquito, bueno, ¿qué pasa con el manganeso? ¿Qué funciones tiene el manganeso? Bueno, el manganeso es esencial en la síntesis de la conditina sulfato, que es el componente estructural del cartílago y el responsable de su fuerza, su propiedad mecánica final, ¿vale? Este es el patrón general de formación de la cuerna, Hay una parte de, primero se crea un cartílago, como he dicho antes, ¿no? Se crea una matriz de cartílago que luego se mineraliza, ¿vale? Bueno, pues este manganeso lo que hace es crear esa matriz de cartílago, ¿vale? Entonces, quizás por ahí parece que va la historia, ¿no? Si la matriz de cartílago no se ha creado bien, aunque luego mineralice medianamente bien, ya la forma, la estructura es un poquito diferente no es tan buena, no es perfecta y eso luego se refleja, ¿vale? ¿Y por qué podía ocurrir eso? Bueno, pues se nos ocurrió, bueno, mirando un poquito en la literatura, lo que vimos es que podía ser esto, ¿no? Ese año había sido muy frío en primavera, ¿vale? O sea, la época de inicio del crecimiento, ¿no? Las plantas estaban heladas, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando hay un estrés en las plantas? En este caso es un estrés por frío, las plantas reaccionan aumentando la, bueno, yo no soy muy botánico, ¿no? Espero que nadie me contradiga. Las plantas reaccionan aumentando la pared celular, con lo cual aumenta el contenido en silicio de la planta, ¿vale? Y al parecer hay una interacción con el manganeso, aumenta el silicio, disminuye el manganeso, ¿vale? Y ahí estaremos en la consecuencia final, al final los animales están comiendo plantas con poca cantidad de manganeso y lo que hemos explicado, ¿no? No se forma bien el colágeno, la cual luego tiene malas propiedades mecánicas. Uy. Bueno, el siguiente paso estaba bastante claro, vamos a suplementar manganeso a los animales de nuestra granja, A ver qué ocurre, ¿no? Parece muy antelógico. Bueno, un experimento, tal, no tiene mucha historia. ¿Qué ocurre con, a ver, ahora cuatro posiciones, analizamos, venga, animales adultos, barretos, también lo hicimos en barretos, no es importante. En adultos, si os fijáis, en los animales que se les dieron las inyecciones de manganeso, la cantidad de manganeso en cuernas es mucho más alta, pero no solo eso, es que la cantidad del resto de minerales también era mayor en los animales que le habíamos inyectado el manganeso, ¿vale? la mineralización era mejor en los animales con altos niveles de manganeso. Quizás aquí lo más interesante, todos son positivos, mejora, 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 hasta, uy, esto es lo contrario, el silicio. Coño, el mismo que antes, ¿vale? Antes pensamos que era el silicio ofrecer al manganeso, ahora pensamos que el manganeso ofrecer al silicio, no está claro, sabéis que hay un montón de interacciones en la absorción de minerales y tal, no estamos totalmente seguros de por qué esa interacción entre manganeso y silicio, ¿vale? En la posición 4, que sería la de arriba, como siempre decimos, la más informativa, la que me dice todos los problemitas, pues, igual, igual aquí el silicio y todo el resto, igual, ¿vale? Mecánica, aquí viene que es algo más interesante, miramos la mecánica y vemos que, aquí en la posición 4, vemos que hay un efecto del tratamiento en el trabajo de impacto, aquí en la posición 4 vemos un efecto del tratamiento en el trabajo, ¿vale? Y en los otros dos, ¿vale? La resistencia y la elasticidad no hay ningún efecto. Coño, también son los mismos resultados que vimos antes en el estudio observacional, ¿no? En la parte experimental, vemos esos dos efectos en esas dos prioridades mecánicas y no en las otras dos y en el estudio anterior de comparar cuernas del año bueno y el año malo, lo mismo, ¿vale? El efecto en el impacto y en el trabajo, pero no en la resistencia y la resistencia. Así que parece que vamos por el buen camino y que realmente el manganeso está teniendo un efecto en lo que está ocurriendo en la cuerda, ¿vale? Todo coincide. Si lo probamos todo junto, estas son las cosas, ¿no? O sea, si en un experimento en efecto positivo, en el otro también. Si en uno es negativo, en el otro también. En todas las propiedades ocurre lo mismo. En estos tres, potasio, hierro y cobre, sin mucha función clara, ¿vale? En el resto, todo funciona igual. Así que parece que ahí estamos en un buen camino de que el manganeso realmente sí que tiene una función interesante, ¿vale? Hicimos un poquito de histología y veis esto un poquito de lo que pasaba, que los animales control, los animales sin manganeso comparados con los control, se ve, ¿no? Es como que no está bien hecho. Como que toda esa matriz no está bien hecha. Aquí se ve todo perfecto, ¿vale? Hasta ahí podemos contar. Bueno, bueno. Bueno, efectos de manejo, esto es básicamente lo mismo que hemos dicho antes, tampoco sin mucho más. Aquí analizamos tres tipos de gestiones diferentes, ¿no? Dos granjas, tres parques nacionales, cuatro granjas privadas, no granjas privadas, perdón, cotos privados, pero con una gestión muy buena, ¿no? Y, bueno, pues, lo esperable, ¿no? No llegan en gestión privada con una buena calidad, las condiciones son muy parecidas en las que en el sitio de la escuela a las que podemos conseguir en granja, no llegan. En granja podemos conseguir unas cuernas mejores, ¿no? Más o menos lo esperable. Algunas otras cositas rápidamente. Esto es una pregunta interesante. Con el mismo modelo, sistema ese que vimos antes, este, ¿no? El de, vamos a coger tres animales en el zoo, ¿no? Y a ver cómo está la cuerna, ¿no? Con la cuerna vemos qué le pasa al macho, ¿vale? Pero, claro, están todos juntos ahí, el macho con sus seis, siete, ocho hembras, ¿vale? Depende del sistema que tengan en el zoo, ¿no? Y decimos, bueno, si el macho tiene una mala alimentación que se ve en la cuerna o lo que sea, ¿no? O cualquier problema, a la hembra le pasaría lo mismo, ¿no? Si el macho está en problemas, las hembras están también en problemas, ¿no? Entonces, preguemos que a lo mejor si el macho me refleja una mala cuerna, también las hembras no reproducen bien, tienen problemas de supervivencia, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, con esos nueve, no está chiquitita, no está publicado, pero bueno, pero interesante. Luego lo discutimos esto en calidad de la cuerna en diferentes años con cómo se le produce en la zona. Porque, en verdad, sí sale todo bastante claro, ¿no? Por ejemplo, animales, cuando el macho tiene una buena cuerna en la base, la estructura de la base es buena, el macho está, el inicio del crecimiento de la cuerna está el animal en buenas condiciones, la reproducción de la hembra también es bastante buena, ¿vale? Tienen tasas de parto bastante más grandes en las tres especies y en general, ¿no? En las nueve, son nueve, claro, no se puede hacer con eso, poca cosa. Cuando el macho pierde de la base de la punta muchas propiedades mecánicas, la pérdida arriba es muy grande, ese desgaste fisiológico es relativamente grande, ¿qué ocurre? Que hay baja producción de la hembra, baja tasa de parto o baja tasa de productividad. El macho tiene una cuerna mala, las hembras no reproducen. También eso es bastante interesante. Esto es una mierdecita de experimentos chiquititos, pero quizás eso es producirlo en un sitio más grande de escala, ver que realmente las cuernas de un año son malas y que además eso tiene realmente un efecto en la reproducción de la hembra, o sea que lo que pasa en el macho me dice, lo que pasa también en la hembra a nivel poblacional es bastante más interesante. Eso podemos discutirlo. Incluso lo contrario, estamos viendo cómo la reproducción afectaría a la cuerna, ¿no? ¿Cómo la cuerna afecta a la reproducción? Bueno, también he estado colaborando con gente en Uruguay, he estado haciendo estudios mucho tiempo sobre, bueno, básicamente trabajando este sistema con el ciervo de las pampas, esto no son ciervo de las pampas pero que no tengo fotos buenas, ¿vale? Bueno, en un sistema hay dos sistemas diferentes, ¿no? Animales que crían, perdón, grupos de un solo macho con ciervas, ¿vale? con hembras y machos solos sin ningún tipo de acceso a hembras. Bien, estamos viendo mucho tiempo el efecto que eso tiene sobre todo sobre los ciclos hormonales de los animales, ¿vale? Estos animales por el efecto de hembras tienen picos de testosterona mucho más altos que estos otros animales, ¿vale? ¿Qué ocurre con estos machos? Que sus cuernas tienen en la parte de arriba, en la punta, más calcio y más fósforo que estos otros animales, con la misma alimentación, mismas condiciones, ¿vale? Pero ese pico de testosterona es mucho más alto. La testosterona sabéis perfectamente, ¿no? que es la que afecta, es la que es la señal de mineralizar, ¿vale? No de creciente de la cuerna, de creciente de la cuerna la testosterona es baja, ¿eh? La testosterona aumenta para mineralizar la cuerna. Entonces, en esos animales que tenían unos picos de testosterona más altos, la cuerna está mejor mineralizada. O sea, que también esos aspectos reproductivos también tienen su efecto en la cuerna, no es totalmente lo contrario, que una buena cuerna afecta a una buena reproducción, también lo contrario. ¿Eh? hembras que estimulen la producción de testosterona aumenta la admiración de la cuerna. Conclusión, cuando te rodeas de hembras, te creces en mejores cuernes. El editor me dijo que cambiara el título de la revista. Y bueno, y ya está. Y todavía hay muchas más funciones de la cuerna que sigue sin explorarse. Aquí un poquito toda la gente con la que colaboramos en todo este tipo de trabajos. ¿Vale? Y poco más. Muchas gracias por su atención y queda a su disposición para las preguntas. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la charla. A mí me ha encantado y además descubrir todo, aunque seamos conscientes un poco, pero esas posibilidades de utilizar el estudio de las cosas como indicadores de tantísimas cosas. Claro. Ese es el problema, que son tantas cosas que luego es muy complicado saber exactamente oye, esto falla y qué es lo que falla. Pues puede ser muchas cosas. Y bueno, por iniciar el debate con una pregunta. Supongo, claro, todo el trabajo que habéis desarrollado que es tan exhaustivo y tan bien pensado, combinando la parte de observación con experimentos y eso, supongo que trabajáis siempre con el conjunto de la población y la pregunta es ¿qué parte hay genética, por ejemplo, de individuos en cuanto a que hay animales que sean más eficientes a la hora de mover por ejemplo el calcio, mineralizar o... O sea, es un poco como la vecería en las especies... Sí, pregunta complicada. Por supuesto, seguro que la parte genética tiene una influencia. Lo que se ve quizás más claro en eso es muchas veces cuando repetimos estudios involucrando adultos y baretos, ¿vale? En los baretos prácticamente no vemos diferencias. En los baretos siempre es donde más se refleja la parte genética. La cuerna de los baretos como todavía lo están invirtiendo mucho pues crece en la cuerna que la genética le está diciendo que crezca simple y llanamente. Y ahí hagan lo que hagan muchas veces no se ven grandes diferencias. Vimos ese estudio inicial con los baretos pero por ejemplo la parte que he mostrado luego después sobre el manganeso, la parte experimental del manganeso con baretos las diferencias no eran tan claras. Es raro que haga experimentos entonces ahí la parte genética está clara. En adultos pues que te digas lógicamente la tienes pero es muy difícil tener esas cosas bajo control. Prácticamente imposible. Son desmogues muchas veces trabajamos con desmogues todavía si tuviera como decíamos el otro día tuviera una serie que sabe del animal toda la vida allí en la granja hemos estado haciendo series de animales no, no lo tenemos publicado en verdad. Pero bueno con lo cual tampoco te puedo decir seguro cómo será el resultado. si hay un componente genético propio de los animales de que tal animal continuamente echa una cuerna con unas propiedades unas características químicas exactamente iguales. No te lo puedo decir seguro pero seguro que la parte genética influye. Una cuerna a igualdad de condiciones en el resto una cuerna más grande que haya desarrollado una cuerna más grande tiene unas propiedades mecánicas distintas que un individuo que tenga una cuerna más pequeña en el mismo sitio en el mismo pero bueno la pregunta va dirigida si extrairme individuos con una cuerna muy grande en un determinado robot siempre hacemos una selección a favor de los individuos que no desarrollen esa cuerna ¿estaremos incluyendo ahí o introduciendo alguna especie de selección que pueda afectar a la recoplaza también compleja pregunta compleja mira tenemos muchos datos en publicar todavía otro dato que tengo por ahí interesante que veis cuando los termino va con dominancia de los animales con jerarquía de los animales ¿vale? generalmente la jerarquía va muy relacionada con el tamaño de la cuerna el animal más grande tiene una jerarquía más buena eso significa que la calidad de la cuerna la calidad en los términos que hemos visto aquí ahora de propiedad mecánica química tal y cual que la cuerna es mejor pues no no sale ¿vale? eso no sale no sale que los animales una relación entre las jerarquías de los animales y las propiedades mecánicas de la cuerna no son mejores ahí juega un poco también con que el animal te engañe ¿vale? si yo puedo tener dos tipos de estrategias todo esto es un poco especulativo no lo tenemos claro todavía ¿no? pero el animal puede hacer dos tipos de estrategias puedo desarrollar una cuerna muy grande intimidar a los demás y luego no pelearme porque si me peleo a lo mejor la rompo en media hora porque la calidad no es muy buena ¿vale? pero intimido y ya con eso yo mantengo mi jerarquía además depende del entorno social también eso está todo hecho en granja claro en campo la jerarquía del animal es mucho más complicado ¿no? pero en granja nos pasa eso los animales ya se conocen ya saben que este bicho es el más grande tal y cual bueno pues puede coger esa estrategia hago una cuerna más grande pero no de mejor calidad y sin embargo los animales un poquito peores en la jerarquía echan cuernas de mayor calidad mecánica ¿por qué? quizás son los que tienen que pelearse para bueno por lo menos para intentar ser el segundo ¿vale? el primero ya no lo discutimos pero intentar ser el segundo y si el primero falla ahí estoy yo ¿no? eso es una estrategia diferente a lo mejor la cuerna un poquito más chiquitita pero voy a pelear y voy a tener una cuerna de calidad suficiente ¿vale? con lo cual no es conclusión un poquito de lo que me decía no es matemático que un bicho de una cuerna grande necesariamente sea una cuerna de una calidad mecánica de un material está haciendo un material de buena calidad no es matemático con lo cual yo tampoco te podría recomendar directamente eso que coger un animal tenemos otro análisis también también sin publicar de una granja de la que se dedica a esta producción de ciervos bestiales con 87 puntas ¿vale? plastilina plastilina se corta la cuerna con una facilidad las probabilidades mecánicas son muy malas esas cuernas una cuerna muy grande al final en tamaño puntuación grandísima peso un poquito más de peso lógicamente es más grande pero luego la mecánica mala ¿vale? igual son bueno son ese tipo de estrategias tengo muchos recursos bueno pues a lo mejor a lo mejor haya con eso también ¿no? tengo muchos recursos he hecho una cuerna grande caballo grande ande no ande pero luego no es una cuerna mala no es una cuerna buena para realmente pelear que es la función que esperaríamos ¿vale? entonces quizás sea hasta contraproduciente ¿no? porque estamos cogiendo animales que bueno siguen una estrategia pues diferente a la que traes a lo normal ¿no? hacer una cuerna buena pelearte y demostrar peleando que tú eres el macho de una calidad buena y eres el que te debe reproducir ¿vale? si quitamos ese componente y hacemos animales con una cuerna muy grande pero con una cuerna muy mala a lo mejor vamos en la mala dirección perdón que me muevo mucho a mí es que ese es un tema que siempre me he planteado hasta que punto la selección de las cuernas por únicamente tamaño puede estar haciendo que al final en tu coto lo que provoque son más roturas con el paso del tiempo si lo que seleccionas es únicamente el tamaño cuanto más grande mejor el tamaño cuanto más grande mejor es que eso tiene que ir junto con resistencia tiene que ir junto con una alimentación buenísima y tal y cual si tú solamente seleccionas lo bueno pero no le has dado una calidad buena de alimentación que me estoy llevando a los animales estoy desplazando la curva hacia arriba y a esos animales ahora requieren mucho más nutrientes que lo que requería la población normal y corriente con lo cual puede ser hasta peor punto de vista dígame cuando están desarrollando la cuerna pues ahora ¿hay un pico de testosterona? hay un pico inicial sí, sí hay un pico inicial bueno no está claro del todo al final ahí viene la caída final de testosterona parece que hay un pico inicial no está del todo claro si el desmogue lo provoca directamente el piquito o la caída pero bueno parece que hay un piquito al inicio de la cuerna y luego ya se queda bajo testosterona luego no afecta o sea la testosterona afecta para el desmogue no afecta durante el crecimiento durante el crecimiento la que afecta es la IGF-1 ¿vale? y luego después cuando empieza a subir la testosterona es para la mineralización entonces empieza a subir la testosterona a partir de la mitad del crecimiento de la cuerna ¿vale? ¿cuándo es interesante la presencia de hembras que suben al final? hacia el final hacia el final pero ya la cuerna ya está pero está echada pero es colágeno pero es colágeno ahora hay que meterle la chicha la parte final la parte importante es esa ¿vale? en la parte inicial de crecimiento lo que está creciendo es cartílago básicamente ¿vale? luego ese cartílago hay que mineralizarlo ¿y suele ser en agosto o en julio? eh, sí claro claro es decir la parte más importante depende de la especie ¿no? los machos ahí están juntos no están en ese sistema por ejemplo es todo el año o sea los machos viven permanentemente solamente el grupo de machos o tuvieron ese sistema por muchos años ¿vale? entonces había una buena cantidad de datos y tal pero bueno el sistema es ese ¿no? o sea durante la fase de crecimiento de la cuerna testosterona no tiene ningún efecto el efecto de la testosterona es al final claro no, pero es que toda esa parte es interesante también los machos que directamente ya se son un poquito más solitarios buscan un contacto con las hembras no lo sé puede tener un efecto diferente eh lo que puede tener mucho efecto en esa parte también es la parte que hemos dicho antes de la jerarquía ¿vale? claro en los grupos de machos que en la época de crecimiento de la cuerna pues suelen estar también muy juntos y tal ahí la jerarquía más o menos se conocen se van sabiendo la jerarquía a su vez tiene un efecto sobre la testosterona lógicamente ¿no? con lo cual hay un feedback entre una y otra que puede ser bastante interesante y puede ser lo que lleva el enemas también a esos sistemas es decir bueno cojo una estrategia una cuerna grande con mala calidad o cojo una cuerna un poquito más pequeña pero con una calidad mucho más grande quizás ese periodo determina toda esa parte eso de que los machos grandes tiran y echan la cuerna antes que los jóvenes ¿está más o menos demostrado? ¿y tiene alguna aplicación? vale lo tenemos en fase de publicación eso con los datos de la granja lo que más afecta sobre todo a eso lo que nos salía era con la condición corporal bueno que más o menos lo que ya se sabía o sea el desmogue temprano por supuesto va se va adelantando con la edad de los animales y dentro de una clase de edad condición corporal el momento que hace que llegara un límite de una condición corporal buena es cuando el desmogue se produce cuando no llega a ese límite o sea para qué voy a tirar lo que tengo cuando todavía no estoy listo para empezar a echar una cuerna es lo que ya comentábamos antes cuando al iniciar a hacer la cuerna el animal tiene que estar en unas condiciones muy buenas si empiezo ya malamente pues malamente voy a acabar ¿vale? entonces si tiene ese efecto de la condición corporal ¿qué afecta a eso? por la calidad del invierno también la cantidad de bellota en el otoño recuperación de peso después de la berrea etcétera lo que tenemos que ver ¿van retrasados por el estilo de la web claro pero es que vienen del año pasado es que vienen de un año malísimo y si luego lo que hablábamos también ayer que si luego la bellota hubo bellota pero no había pasto hasta noviembre y tal claro han tardado este año han tardado bastante venían de unas condiciones muy malas y tampoco ha sido un invierno otoño-invierno perfecto ¿vale? luego ya han tirado y las condiciones son perfectas ¿no? este año? la analogía entre la hembra y los machos como este año que estamos viendo que este año es un año que se están partiendo las cuernas muchísimo el año pasado fue tan seco y yo lo que espero es que en reproducción salga es que la hembra es que la hembra esto lo he mirado en un estudio que hemos hecho que la hembra en los años en los que los machos habían formado esas cuernas tan malas ellas concebían muchísimo más tarde porque no porque no tenían la condición corporal entonces eso hace que las crías en las camas suben más tarde pues lo que me salga a mí falla la supervivencia falla la tasa de parto etcétera es obvio ¿no? pero bueno es interesante también mostrar eso ¿no? que con la cuerna puedo saber no solo lo que le pasa al macho no solo lo que le pasa en la alimentación del macho sino lo que pasa en la población en general y lo que está pasando en la dinámica de las poblaciones de las hembras hemos hecho las pirámides poblacionales de esos años y justamente después de un año muy seco se ve como se redució muchísimo en ese año criaron muchísimo menos claro y sobrevivirían o sea se quedarían preñadas más tarde en menor porcentaje y después muchas crías morirían claro si es que tiene tiene toda la lógica ya no tiene más alto ya no puede faltar y es que el sistema mediterráneo la verdad es que le pone una cantidad de condicionantes a los servidos que es que lo pasamos a partir de todas las propias que ya hemos dicho que tienen ¿no? que la cuerna tiene sus limitaciones no puede crecer más de lo que se puede no puede bueno oye una curiosidad de la gestión normalmente ponen piedras de sal solo sal ¿no? sí y luego las puestas piedras con otros minerales para mí ese sería el sistema perfecto las dos y bueno nosotros hemos puesto las dos y ya lo han demostrado en beneficios ¿por qué no acuden a la acuden con más avidez a poner la de sal exclusivamente? porque justamente porque lo que más faltaría hacer es la sal el sodio siempre el sodio es siempre el más limitante pero lo tiene manganeso sí tiene manganeso pero tú no estás seguro de que el animal tiene falta de manganeso y sobre todo lo peor con ese tipo de los bloques multiminerales es que a lo mejor si me falta manganeso pero tengo que conseguir el manganeso con esa piedra ¿vale? es que a lo mejor de selenio esto y ya hasta los topes más el selenio que tiene la piedra me meto en toxicidad de selenio ¿vale? toxicidad directa o me crea otras toxicidades secundarias porque aumenta mucho los niveles de algo y bajo los niveles de otra cosa con lo cual contraproducente me viene hasta peor todavía por lo cual el animal se tira para la piedra de sal solamente para mí incluso la mejor opción es por supuesto las dos eso está más claro que el agua ¿vale? si el animal además tiene que irse a coger la sal de aquí seguro que alguna historia le falla y eso es lo que pasa luego siempre cuando la gente solamente pone en coto la piedra de multimineral siempre te viene luego este año la piedra no funciona al año pasado se comien un montón y este año no se la comen y claro han cambiado las condiciones el año pasado se la comían porque tienen una falta de zinc y este año no la tienen porque las plantas tienen otra característica lo que sea y este año no la tienen o el pienso que la está echando también es diferente y ya esta piedra no vale ya esta piedra es tóxica en otra historia para mí incluso la mejor opción es poner varios tipos de piedra diferentes de piedra multimineral ¿vale? de forma que mi tesis fue sobre eso también ¿no? sobre cómo los animales seleccionan bueno eran sal solamente y sal con un mineral sal con otro sal con otro y el animal busca la sal con el mineral que realmente le hacía falta fisiológicamente ¿vale? entonces no son tontos no me voy a comer una cosa que vale que me va a hacer mal que me meto en niveles tóxicos no lo tocan aunque ahí esté lo que me hace falta pero entonces para mí lo mejor es varias piedras diferentes con diferente composición por supuesto si le pones todo es más o menos igual eso es todo amigos muchísimas gracias otra vez pero nada gracias a vosotros por vuestra atención espero que les haya gustado gracias